Buen día a todos, en esta oportunidad estoy por terminar el Mario 3D de Wii U. He podido jugar el de 3DS, pero es muchísimo mejor el de la Wii U. Mi género favorito de los juegos de Mario es el de plataformas, pero en 2D. Los Mario en 3D los he podido jugar, pero no me gustaron. El de Nintendo 64, el de Wino, los Mario Galaxy, el Chumshine, también los he jugado muy poco. En verdad no podría criticarlos mucho porque los he jugado muy poco. Esa opción de estar jugando el mismo mundo, solo para buscar estrellas, no me llamó tanto la atención. Además de que el Mario 64, la primera vez que lo pude jugar estaba en inglés, y creo que era bien necesario poder leerlo. También seguro esa parte fue que me desanimó. Pero ya ahora he jugado este Mario 3D, pero es plataforma, pues es mi género favorito de videojuegos. Ya que para mi el mejor videojuego, el mejor videojuego que he podido jugar es el Super Mario World. Es la primera vez que juego esta fase, es la fase final, ya es el mundo extra. Y aquí también se hacen muy necesarias las estrellas para abrir los nuevos mundos. Esto si me llama la atención. Y me agrada, porque ya las estrellas ya no son un detalle como en el Super Mario World. Bueno, no eran estrellas, sino eran las moneditas de Yoshi, que en realidad solo servían de colección. Porque no podías adquirir nada si tenías las moneditas de Yoshi. Hablando de ese Mario, ¿no? Es mi Mario favorito, pero volvamos a este juego. Mario 3D para mi sería el segundo mejor Mario que he podido jugar. Lo podía comparar con el de 3DS, pero el de 3DS aún no lo he terminado. Estoy en el mundo 6. Quizás lo compare cuando lo termine. Este ya estoy por terminarlo. Y me ha parecido un buen Mario. La jugabilidad es muy buena cuando juegas con el Gamepad. O con el mando de Wii, el Wii Motion. Porque lo he jugado con el mando clásico de Wii U. El mando pro de Wii U. Y en verdad que no es muy buena la experiencia. Se hace este incómodo jugarlo. Aquí tengo que escalar. Está un poquito difícil. Es la fase final de todo. La fase final de todo lo que es este Mario 3D. Super Mario World 3D. Espero poder acabarla. Y enseñarles qué trae. Las otras fases. Empieza fácil, como casi todos los Marios. Después se pone algo complicado. Pero atractivo. No se pone complicado y aburrido. Impasable. Se pone, como les repito. Se pone un poquito complicado. Y atractivo. Ahora no sé cómo llegar hasta arriba. Teniendo que saltar balón por balón. Sí, es así. Así es como se pasa. Esto hay que pierdo. Qué lástima que no lo pueda estar pasando. Pero lo voy a pasar de todas maneras. Seguir hablando de este Mario. Los jefes finales en comparación. Comparando un poquito con el de 3D. El Super Mario World de 3D. Los jefes finales. Tendrían a ser como el primer Mario. Que solo tenías que no matarlo a Koopa. Sino pasarlo. Y se caía. Se desarmaba el piso. Y él caía. En cambio acá los jefes finales son algo distintos. Parecidas experiencias. Pero no tendrían que compararse tanto como leí. De que son muy similares. No son tan similares. Más bien tienen cosas que se parecen. Pero no son similares. La experiencia. Como les repito. La mejor experiencia para mí. Es la de este Mario. ¿Por qué? Porque este Mario ya lo estoy terminando. Y de lo que voy jugando también es más atractivo. Será por. Será aparte. Este también tiene la opción para jugar con más jugadores. Ahora volví a llegar a esta parte de que no estoy pudiendo pasarla. Con la opción de. Con la otra opción pudiera escalar. Pero aquí no puedo. Porque tengo esta opción. Puedo cargarlo. A ver si hay algo aquí que me pueda ayudar a subir. No. No hay como pueda ayudarlo a subir. Este mundo. Es el mundo. Final que se abre después de pasarlo todo. Y este ya es la opción final. No he agarrado todas las estrellas. Pero agarré las necesarias para que se pueda abrir este mundo. Intentaré pasarlo. Creo que. Voy a tener que. Si, si puedo pasar con todo. Y este disparador de bolitas. Pero hay que estar preciso. Hay que estar preciso. Preciso. No termina. No para de disparar. Manteniendo apretada la letra. Y. Para de disparar. Voy a utilizar eso para poder llegar. Perdí. Perdí esa opción. Y aquí. Y aquí. Y ya estoy arriba. Ya estoy arriba. Estoy arriba. Hay algún honguito para agarrar por aquí. No, no, no. No hay ningún honguito para agarrar. Me voy, me voy. No tengo honguito. Estoy. Mario pequeño. La musicalización. También atractiva. Miren ahora. Un mundo. De otro. Un mundo especial. Y con esta opción de. De navegar. Está muy, muy bueno. Esta opción es atractiva. De jugar. Primera vez que juego. En verdad. No hay. No hay ninguna trampa. Ni que se parezca. Ni que ya lo he pasado. No, no. Primera vez que estoy jugando este mundo. Y como comprenden. Es un mundo final. Se pone algo complicado. Cuando llegue al último. Habrá solo bandera. O habrá alguien a quien derrotar. Me voy por aquí. Me voy por aquí. Hay tiempo. Voy a agarrar por si a que el tiempo. Sí. Me voy a agarrar por si a que el tiempo. Está interesante. Está interesante. Hay fases más complicadas. De verdad. Hay fases mucho, mucho más complicadas. En este Mario. En este mundo final. Especialmente. Y en los últimos mundos también. A partir del mundo 5. Hay fases más complicadas. Aquí recién la puedo salvar. El Mario ha crecido. Hay varias. Porque en esta opción. Puedes jugar hasta con 4 jugadores. Se pone un poquito complicado. No hay que la puedas guardar. Se cayó el Mario. Ay. Se cayó el Mario. Les repito. No hay esa opción. De que llegas a la mitad de la fase. Y después llegas a una tercera parte de la fase. No. Casi siempre. En todas las fases de este Mario. Se divide en dos. Ahí hay una estrellita. Le disparo a la estrellita. No pasa nada. Si le disparo a la estrellita. No. No pasa nada. A ver. A ver. Hay que disparar aquí. No hay que disparar ahí. Hay que disparar ahí. Ahí tengo donde disparar. Ya me di cuenta donde disparar. Hay que estar preciso. Hay que saltar también. Estas opciones que solo te da Mario. No. Pero le estoy disparando y no pasa nada. Le voy a cargar. Ya cambió. Ya cambió. Ya cambió. Ya cambió. Ya cambió. Ya cambió. Pude cargar y cambió. La musiquita. Un tipo Megaman. Volvió a cambiar. Pero ahora no tendría que haberle disparado. Estas cosas solo de Mario. No. Ahora que voy a hacer. Ya perdí eso. Retrocederé. Retrocederé para recoger. De nuevo. La opción de disparar bolita. Pero se acaba el tiempo. Tengo la opción. Si acá tengo la opción. Esto es muy necesario. Para pasar este. Último mundo. Del mundo especial. Del Super Mario World 3D. Para mí. El segundo mejor Mario que he jugado. Después del Super Mario World. Muchas consolas después. He podido encontrar un Mario atractivo. Para mí. He jugado varios. He jugado todos los del. Todos los del NES. Aquí hay. Ay no no. Ahí si tengo que disparar también. Voy a ir cargando. No. Que paso. Se revivió. No me. Ahora si. Ahora si avanzo. Que bien. Que bien. Que bien. Estos no se mueren. Están ahí. No. Se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo. No. Este está. Miren. 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 Guau. 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 Ya están viendo. Como es la última fase. De este Mario. El video. Ya está en 10 minutos. Pero pasarlo ya. Y que no se haga más largo. juego. Para agarrar. Para agarrar. Voy a pasarlo rápido. Quiero agarrar más estrellas. Aquí no hay. Aquí no hay nada más. Para agarrar. A ver. No. Son puros. Ojalá haya una plumita. Algo. No. No hay nada más. Seguimos. Seguimos. Tengo que dispararle a este tipito de aquí. Este dragóncito volador. Ya. 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 Sigo. 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 Ya. Ya. Y ahora. ¿Cómo? ¿Cómo? La pusieron complicada esa parte. Creo que. Ahí me voy a quedar sin vida. Y voy a parar el video. Después de que la paso. Continuar. Para que el video no se haga extremadamente extenso. Voy a intentarlo una vez más. Y no paro el video. Para jugar más tranquilo. ¿No? Sin estar hablando a la vez. Sin estar comentándoles. Y poder pasarla. Y ya. Luego. He podido pasar. Mostrarles que continúa. Está algo complicadito. De verdad. Esa parte. Es como que. Super pulso y presión. Pero tienes dos. Dos dragones. Que te están incomodando. ¿No? Te están persiguiendo. Aquí el primero. Y no se cae al vacío. Si se cayera al vacío. Super. ¿No? Revivió. Se cayó al vacío. Lo boté al vacío. Lo boté al vacío. A este también. Lo quiero botar al vacío. Voy a intentar botarlo al vacío. Para estar más tranquilo. Como ya. Se re había. Ya. Está en el vacío. Está en el vacío. Ahora sí. Estoy tranquilo. Estoy solo yo. Y la precisión del Mario. ¿Cómo no puedo ir en cámara lenta? A ver. Le intentaré disparar desde acá. Sí. Haré eso. Ahora ya tranquilo. ¿No? Eso es lo bueno de los videojuegos. Te abren a pensar cosas distintas. Solucionar. Solucionar los detalles que se te presentan. Para poder pasarlo. Y que luego ya les puedes dar uso en la vida. Pero ahora tengo esa bolita de ahí. Que me está. Mandando. No para. El tiempo. El tiempo. El tiempo. 150 segundos. Sí. Sí. Una vez más veo la leyenda de Mario. ¡No! ¡No! Por querer agarrar eso me caí. Por querer agarrar eso me caí. Paro el video para llegar hasta esa parte. Y después. ¡Seguimos! Lo volvió a pasar. Y parece que aquí ya se acabó todo. Sí. Aquí se acabó. La pasé. La pasé. La pasé. Sin agarrar ninguna estrella. Disculpen por eso. Yo siempre trato de agarrar por lo menos unas dos estrellas por mundo. Pero se acabó Mario. Muy muy recomendable de verdad. Espero que salga en la familia Switch. Para los que tienen esa consola y no tienen Wii U. Porque en verdad es muy muy bueno este juego. Se ha desbloqueado un mundo extra. Miren. Se ha desbloqueado un mundo extra más. Eso no lo sabía. Pero eso ya sería para otro video. A ver que mundo extra se ha desbloqueado. Me voy a otro mundo extra. Para ver que trae en verdad. Otro mundo extra. Wow. Si piden el final de este mundillo también lo podré subir. Y para que vean cuántas tiene este mundo extra. Wow. Qué interesante que tengo otro mundo extra. Porque yo ya creía que era historia final de este Mario. Pero también me va a pedir muchas muchas estrellas. Y como ven es un mundo extenso. Extenso. Espero que lo puedan jugar este Mario. Hasta aquí nomás llega el video para no hacerla más más larga. Y espero que visiten los otros aportes. Tengo algunos aportes de otros ámbitos. Deporte, música. Para que puedan seguirlos. Compartir el canal. Suscribirse. Seguirme en otras redes sociales. En Instagram. Especialmente que soy. En el que estoy más activo de las otras redes sociales. Y hasta el próximo video. Pueden seguir en Instagram. Aquí pueden ver los links. En Twitter. Facebook. O también los pongo en los videos. Y diferentes tipos de fotos. Con una jerga peruana. Postres. En el Estadio Nacional. Más comida. Más comida. En el Centro Histórico. Curiosidades. Pero videojuegos. Más de los videojuegos. Portadas de revistas. Y hasta el próximo video.